¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les hablo VideoVicio. Bienvenidos sean a un nuevo video para el canal. En esta ocasión te enseñaré cómo completar todas las misiones de la semana 6 de la temporada 1 del capítulo 3 de Fortnite. Y antes de continuar te recomiendo que te suscribas al canal si aún no lo estás y además apoyarías demasiado utilizando el código VideoVicio y en medio YT en la tienda de Fortnite. Así que sin más que decir comenzamos con el primer desafío de esta semana el cual es recorre 100 metros mientras vuelas en un tornado. Bien amigos para completar esta misión debemos cazar un tornado para poder volar en él y no debemos confundirlo con los relámpagos los cuales no formarán un tornado así que los tornados por lo regular suelen aparecer en el segundo cierre de la tormenta de cualquier partida. Además aparecen de manera aleatoria esto quiere decir que te puede tocar la suerte de ver un tornado formándose fuera de la tormenta lo que sería lo ideal para poder volar en uno de ellos o también te puede tocar la suerte de que se esté formando en un lugar donde la tormenta ya esté pasando y por consiguiente ya no podrás agarrarlo. Así que una solución podría ser que campees cerca de cualquiera de estos lugares que te estoy marcando en pantalla ya que aquí podremos encontrar grietas y cuando llegue el segundo cierre del círculo de la tormenta nos dirigimos directamente hacia alguna de estas grietas y mientras estamos en el aire buscamos algún tornado pero ojo ya es cuestión de suerte que lo encuentres ya que este puede estarse formando en un lugar donde la tormenta ya esté pasando y por consiguiente ya no podrás agarrarlo. Sin embargo si se forma en un lugar seguro dentro del círculo de la tormenta podrás encontrar uno de estos tornados y al volar dentro de él durante 100 metros así como te estoy mostrando en pantalla estaremos completando esta misión y recibiendo 25 mil puntos de experiencia. Pasamos al siguiente desafío daña a un oponente en un plazo de 45 segundos tras agacharte en hierba alta. Pues bien amigos para completar esta misión yo te recomiendo que aterrices en este lugar que te estoy marcando en el mapa así que llegamos por aquí y agarramos algunas armas y después de haber agarrado algo de armas ahora nos vamos a dirigir justo hacia este lugar que te estoy marcando en pantalla ya que en este lugar encontraremos hierba alta así que llegamos por aquí nos agachamos y ahora después de haber salido tenemos 45 segundos para hacerle daño a un oponente y al hacerlo estaremos completando esta misión. En este lugar podrás encontrar distintos oponentes así que de esta manera creo que es la forma más fácil de completar esta misión y así también recibir los 25 mil puntos de experiencia al completarla. Pasamos al siguiente desafío compra un objeto al azar en una máquina expendedora estropeada. Pues bien amigos este desafío quizás sea el más difícil de completar esta semana ya que debemos encontrar una máquina expendedora estropeada y éstas aparecen de manera aleatoria en las partidas así que por aquí te dejo el mapa con la ubicación de absolutamente todas las máquinas expendedoras que pudieran ser posibles. Además te recomiendo que estas máquinas las busques usando el lanzatel arañas de Spiderman es por eso que también por aquí te dejo el mapa con sus ubicaciones. Así que primero agarramos algún lanzatel arañas y posteriormente usando el mapa de todas las máquinas expendedoras vamos a ir en busca de todas estas máquinas que tengamos cerca hasta que nos toque la suerte de encontrar una máquina estropeada la cual veremos con un símbolo de interrogación y de color rojo así que te recomiendo que tengas por lo menos 100 de oro para que cuando la encuentres le puedas comprar un objeto a una de estas máquinas y de esta manera podrás completar esta misión y recibir 25 mil puntos de experiencia. Pasamos al siguiente desafío destruye tocones de pinos madereros con un arma cuerpo a cuerpo o a distancia. Pues bien amigos para completar esta misión yo te recomiendo que aterrices justo en este lugar que te estoy marcando en el mapa ya que en este lugar podemos encontrar una muy buena cantidad de pinos madereros así que llegamos por aquí y lo que tenemos que hacer primero es destruir estos pinos madereros y comenzamos a destruir los tocones los cuales son estos que te estoy marcando aquí llevamos uno aquí llevamos dos y por último aquí debemos encontrar un tercero que al destruirlo estaremos completando esta misión y recibiendo 25 mil puntos de experiencia. Pasamos al siguiente desafío recupera salud descansando en una tienda. Pues bien amigos para completar esta misión yo te recomiendo que aterrices justo en este lugar que te estoy marcando en el mapa y primero te recomiendo que agarres algo de material para que construyas unas cuatro rampas así que las construimos y nos hacemos algo de daño para posteriormente ir a este lugar que te estoy marcando en pantalla ya que en este lugar encontraremos dentro unas tiendas así que llegamos por aquí obtenemos la tienda y le ponemos en descansar de esta manera estaremos recuperando vida así que al recuperar un total de 30 estaremos completando esta misión y recibiremos un total de 25 mil puntos de experiencia. Pasamos al siguiente desafío marca a un oponente usando una pistola de bengalas pues bien amigos para completar esta misión primero debemos encontrar una pistola de bengalas y esta la podremos encontrar tirada por el suelo o en cualquier cofre la cual es la que te estoy mostrando en pantalla así que después de que tengamos este arma ahora lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar oponentes que se encuentren cerca y cuando los encontremos ahora simplemente vamos a disparar esa pistola de bengalas hacia arriba de ellos para que se puedan marcar y los puedas ver en color rojo en el juego de esta manera al marcar sólo a uno estaremos completando esta misión y recibiendo 25 mil puntos de experiencia para que puedas hacer esto más rápido también te recomiendo que lo hagas en el modo refriega de equipos y pasamos al último desafío toca el claxon de un coche a 10 metros o menos de un oponente pues bien amigos para completar esta misión yo te recomiendo que aterrices aquí en cruce cremoso ya que en este lugar podemos encontrar una gran variedad de autos y personas así que llegamos por aquí aterrizamos en algún auto y ahora simplemente buscamos alguna persona a la cual le toquemos el claxon y de esta manera estaremos completando esta misión bien amigos de esta manera estaremos completando absolutamente todas las misiones de la semana 6 de la temporada 1 del capítulo 3 de forma si has llegado hasta esta parte del vídeo sólo comenta semana 6 y te estaré dando un corazón espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu beso like y suscribirte si aún no lo estás y además de utilizar el código vídeo vicio en medio y en la tienda de forma nos vemos en el próximo vídeo adiós